Un poco la idea es de acordar de llegar a un acuerdo, es decir, donde todos sepamos lo que tenemos que hacer y todos defendamos. A mí me gustó lo que expresaron y el tema lo expresó también el gobernador, el tema de estancias del sur, es decir, que tengo que buscar una solución a las familias trabajadoras de estancias del sur y me parece que en eso tenemos que remar todo, es decir, y cuidar el empleo. ¿Qué decimos nosotros de la parte sindical, por lo menos de la bancaria, que no sea justificativo el cuidar del empleo para no discutir la realidad salarial de los trabajadores? Lo que se habló es de la situación nacional, es decir, de que hay un mayor diálogo con el gobierno nacional, que a través del jefe de gabinete, es decir, se habló del tema de la caja de jubilaciones, que se está buscando una solución, se habló del acueducto Los Molinos Córdoba, del tema de, se habló de la falta de agua en Salcipuede y Río Ceballos, es decir, de hacer un acueducto del dique de Los Molinos, es decir, todo un repaso general y sobre todo quedó planteado de que nosotros, la posición nuestra, el tema de la defensa de los puestos de trabajo, es decir, y tratar de defender e incorporar a las empresas cordobesas. Quedó remarcado también, es decir, a través del secretario de Comercio, es decir, y que hizo mucho énfasis en el tema de la lealtad comercial, es decir, que si acordamos un precio tal, seamos leales y pongamos el precio tal y no andemos con las triquinuelas, de escondiendo los productos, de cambiando la marca, de fabricar una misma leche con tres caras diferentes y es la misma, es decir, o sea, que nos inseremos todos, es decir, y me parece que está bueno, es decir, hablarlo así de frente a mano y que nos inseremos porque cada uno quiere ganar, pero es decir, en el momento este lo único que pagan la crisis son los trabajadores, entonces un poco que mostremos nosotros frente a la sociedad que estamos dispuestos a cuidar, que estamos dispuestos a caminar, estamos dispuestos a discutir, es decir, y por parte de la parte gremial discutirá paritaria sin piso y sin techo.